Con un acto y ceremonia militar dio comienzo el año de instrucción militar correspondiente al presente calendario en la unidad 1180 del sector militar de la isla de la juventud. Este acto por el inicio del año de preparación para la defensa estuvo presidido por Sunil de García Garcés, presidenta del Consejo de Defensa Municipal y primera secretaria del partido en la isla, el teniente coronel Miguel Ángel Orozco, jefe del Estado Mayor del sector militar en el territorio, oficiales, cuadros y dirigentes de diferentes organismos y organizaciones del territorio. Esta ceremonia militar fue escenario propicio para condecorar a un grupo de oficiales por 10, 15 y 20 años de permanencia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Igualmente le fue entregado el carnet que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba, a combatientes destacados en el cumplimiento de sus deberes y en la preparación para la defensa del país. La oficial de trabajo político mayor de Yanira, Daniel Nicot, leyó el llamamiento del jefe del ejército occidental, general de división Raúl Omar Acosta Gregorich, que convoca una mejor preparación para la defensa de la patria socialista ante las acreciones de la pandemia que aún nos azota y al peligro permanente de un enemigo que nos odia y nos amenaza. Compañeros, el 2022 nos impone desde ya nuevos retos. Redoblemos los esfuerzos y entreguémonos por entero a las tareas de la defensa. Si hemos llegado hasta aquí, acompañado a la revolución en sus 63 años de existencia, ha sido porque el enemigo nos odia, pero nos respeta. Preparados para enfrentar cada una de sus acciones. Continuamos preparándonos y con el pie en el estribo junto al general de ejército y nuestro presidente para salir al combate en cualquiera de los escenarios que nos quieran imponer el norte revuelto y brutal que nos desprecia. Como Colofón se realizó una muestra de la técnica militar y su disposición combativa a los visitantes, una prioridad ante la necesidad de estar siempre listo para la orden de combate. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión. Lineth Gordillo Guillama, Isla Visión. Linhe Gordillo Sarmatal Mostly起onta案es del tribunal de